Mezcla canela con miel y lo que hará en tu salud te sorprenderá. Hola queridos amigos y amigas, bienvenidos al canal de Vida Saludable. Antes de continuar viendo el video te pido que le des un like, que también te suscribas en el botón rojo y que también actives la campanita de notificaciones. ¿Para qué? Para que puedas estar informado y así no te pierdas ninguno de nuestros videos, ya que tenemos recetas de cabello, bajar de peso, rejuvenecer, glúteos, dientes y mucho, mucho más. Así que ya lo sabes. Si eres nuevo en el canal dime cuál es tu nombre y desde qué país nos estás mirando. Y si ya formas parte de nuestra ilustre comunidad, déjame el emoji de una carita feliz en los comentarios. Ambo les regalaré un corazón y también les daré un cordial saludo. El día de hoy hablaremos de la miel y la canela, de sus grandes beneficios para la salud cuando se unen. Juntos protagonizarán una de las mejores recetas caseras capaces de hacerle frente a muchas enfermedades. Tanto la canela como la miel tienen un efecto calorífico maravilloso. Según estudios científicos, unidos estos dos ingredientes aportan y generan producción de calor. La miel posee propiedades caloríficas que gracias a la fuerza solar y calor, se convierten en un alimento potente, antioxidante y diurético. Cuando sufrimos de un resfrío, acudir a una infusión de canela y miel será la solución ante este evento. Si padeces de diabetes, la miel y la canela será ideal para ti, ya que tu páncreas, ante la presencia de esta enfermedad, se muestra debilitada. Lo que hará esta fórmula en tu cuerpo será revitalizar este órgano. Asimismo, combate la artritis, la osteoporosis, en fin, enfermedades degenerativas osteoarticulares, que gracias a la canela hará que el desgaste entre cada articulación sea menor, estimulando la producción de insulina y mejorando la resistencia de las articulaciones. Debes tener en cuenta que si estás embarazada no debes consumir esta mezcla, podría ser peligroso para la vida de tu bebé. Por otro lado, para mejorar tu audición, consumir miel con canela de manera proporcionada será la mejor opción. Si deseas combatir la artritis, toma al día una infusión de dos cucharadas de miel y una cucharada de canela en polvo. Sus efectos caloríficos y desinflamantes aliviarán los dolores. Para bajar de peso, tomen ayunas esta infusión, tanto por la mañana como por las noches. Su efecto calorífico te ayudará a quemar la grasa alojada en tu cuerpo. Para combatir el colesterol malo, fortalecer tu corazón, mejorar tu digestión y mejorar el aspecto de tu piel, tomando una infusión de estos dos ingredientes, periódicamente te ayudará a mejorar las funciones de tus demás órganos, así como hacerle frente a todo tipo de malestares. Comparte esta información con tus amigos, te lo agradecerán. Si llegaste hasta aquí, déjame el emoji y una carita feliz en los comentarios para saber que nos acompañaste hasta el término del video y que te agrada mucho nuestro trabajo. Ahora a continuación, te recomendaré otros dos maravillosos videos que estoy indudablemente segura te será de gran provecho. Recuerda que puedes suscribirte ya al canal para que recibas cada día un nuevo video, ya que diariamente subimos nuevo contenido de consejos, salud, belleza y mucho más. Dios te siga multiplicando de bendiciones. Espero verte en un próximo video. Bye bye. Gracias.